Música Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera que te alejes tú de mí No hay manera que te alejes tú de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar Y en el camino justo me vine a encontrar La higiene rosa que tú querías Y dulcemente guardaré mi corazón No hay manera que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando cuando te aleje de ti Sin mi corazón tan llorando sin ti ya no te vivir No hay manera que te alejes tú de mí Tú te quedaste llorando cuando me aleje de ti Y mi corazón tan llorando sin ti ya no te vivir No hay manera que te alejes tú de mí Música 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 Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera que te alejes tú de mí No hay manera que te alejes tú de mí Música Hoy que regreso caminando hasta mi hogar Y en el camino justo me vine a encontrar La higiene rosa que tú querías Y dulcemente guardaré mi corazón No hay manera que te alejes tú de mí Música Tú te quedaste llorando cuando te alejes de ti Tú te quedaste llorando cuando te alejes de ti Y mi corazón tan llorando sin ti ya no te vivir No hay manera que te alejes tú de mí Por favor, por favor Música 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 Gracias por ver el video.